¿Quién lo hiciste? ¿Quién lo hiciste? ¿Quién lo hiciste? Tienemos la camioneta ¿Maltamos de rey? ¿No? ¿Maltamos? ¿Quién compraron a la izquierda? ¿Quién mandó a comprar esto? ¿Quién hizo? ¿Quién no lo dieron a la izquierda? ¿Quién lo hice? ¿Quién lo hiciste? ¿Tiene el de abajo? ¿Verdad? ¿Conocido? ¿Re Leonardo? ¿Kinque alado Roberto? ¿Tienes? ¡Gracias!